¡Vamos, vamos! Tercera derecha larga, deslizante, sigue así, barrera exterior 200 Cuarta la izquierda es estrecha, deslizante Sigue al centro, por encima, 300 Tercera derecha larga Y, tercera derecha Sigue a la derecha, por encima, hacia, tercera izquierda es estrecha Y, quinta derecha larga Hacia, sexta izquierda, y, segunda derecha se abre Y se cierra Tercera izquierda, edificio cerca, y, tercera derecha Loche extra Camino es estrecha Cuidado, tercera izquierda es estrecha Recta larga Quinta derecha corta, hacia, sexta izquierda ¡Frena! Por encima Por encima, cuidado Sigue al centro, por encima del salto Piedras, cuarta izquierda, cuarta derecha Hacia, quinta izquierda Caer exterior, 100 Sigue a la derecha Por encima, quinta izquierda Quinta derecha ¡Frena, frena, frena! Tercera derecha Por el puente Segunda derecha Sexta izquierda larga Sexta derecha Bien Cuidado, cuarta derecha corta Hacia, quinta izquierda Quinta derecha Cuarta izquierda Caer exterior Sobre tierra Quinta derecha Ha estado perfecto Has ganado, pero ha sido un tramo fácil